Gracias. Desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Capítulo Salvadoreño de Transparencia Internacional, y la Asociación Acción Ciudadana de El Salvador, les damos la bienvenida a este foro virtual internacional sobre transparencia y eficiencia en compras públicas. Tenemos el agrado de contar en este espacio con personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Agradecemos a todas y todos por su interés y hacemos un agradecimiento especial a los expositores y panelistas que participan en este foro. Incluso antes que el coronavirus afectara al mundo, algunos países nos mostraban un compromiso auténtico por garantizar la transparencia en las compras y contrataciones públicas, situación que se ha vuelto más notoria con la pandemia. Con este foro conoceremos experiencias y buenas prácticas que se han tenido en la región para mostrar que es posible llevar de la mano la eficiencia y la transparencia en las compras públicas de emergencia. También abordaremos desafíos y oportunidades para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en esta materia. Dejo con ustedes a Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE, quien brindará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, mis agradecimientos a los panelistas a nombre de FUNDE y Acción Ciudadana. Gracias a Trinidad, a Yucasta, a Lester, que supongo se nos incorporará pronto. Y aunque es de la casa, pues a Eduardo también. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y darnos este tiempo para que otras personas puedan conocer de las experiencias, de su práctica, etc. Como ya muchos han dicho, el tema de las compras públicas antes de la pandemia ya era un grave problema porque era una de las principales, no la única, pero una de las principales fuentes de corrupción. No es casual, pues que existan justamente controles, leyes, instituciones que vigilan esas compras públicas, pero a pesar de todo eso hay mucha porosidad y mucha habilidad de los corruptos para encontrarle salidas y enriquecerse a través de las compras públicas. Pero ahora con la pandemia, digamos, todo lo que hemos visto antes se ha incrementado en un grado superlativo. Quiero contar un poco, hacer un símil con una obra de teatro, de lo que ha ocurrido durante estos cuatro meses de pandemia, de gestión de la crisis por parte especialmente de los gobiernos. Pagan de caso que hay un escenario, la primera obra, la primera escena aparece en un montón de billetes cayendo. El escenario se llena de billetes y esto es producto del hecho de que muchos gobiernos han recurrido justamente a un flujo grande de dólares, en algunos casos emitiendo dinero, en otros casos en su mayoría a través de préstamos y donaciones. Y entonces ha fluido bastante el dinero. Esa es la primera escena. Segunda escena, digamos que aparecen los actores, pero le precede a esto una característica que hemos visto durante esta pandemia y es que muchos gobiernos, sobre todo, la han aprovechado para reforzar su autoritarismo, para tomar medidas, digamos, muy centralizadas y el proceso de toma de decisiones dentro del Estado se concentró mucho en los gobiernos y en algunos casos afloraron, digamos, las señales autoritarias y aprovecharon justamente para concentrar el poder. Esto lo que permitió son actores en el cual hay un actor fuerte, grande, potente, que ha debilitado a los otros pequeños actores, las contralorías institucionales, las fiscalías, que han actuado con temor, que han actuado, digamos, con bastante timidez, a vida cuenta, pues, de que se les acuse de que no están apoyando la lucha contra la pandemia por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, en esa escena aparecen estos sectores y viene una tercera escena donde también ese actor, pues, se ha quitado las amarras de alguna manera, no solo la institución se ha liberado de instituciones, sino que también ha anulado leyes, se ha quitado los lazos que, de alguna manera, pues, lo tenían controlado, por decir así, ¿no? Y en ese escenario viene un cuarto momento, una cuarta escena donde se apagan las luces, ¿no? Cuatro meses de oscuridad, donde con ese dinero, con esos actores sin mayores controles, pues, viene la fiesta, ¿no? Y empieza alegremente, ¿no? En ese escenario, escuchamos, pues, el alboroto de los corruptos, ¿no? Los corruptos empiezan, justamente, a aprovechar, ¿no? Y, finalmente, pues, la última escena es qué pasa cuando de repente se aparecen las luces, cuando de repente podemos ver un poco, ¿no? De qué es lo que ha pasado en ese escenario. Y era lógico esperar de que surgieran, digamos, un montón de hechos de corrupción. Y en ese último escenario aparecen, justamente, los corruptos que se alebrestaron, ¿no? Se alocaron en esta etapa, la vieron fácil. Y hemos empezado a ver, ni siquiera hemos llegado a ver todo lo que se ha hecho en este periodo. Pero sí, ya en el caso de nuestro país, ya han aparecido ya varios casos. Ahora es más difícil, este, de ocultar. Y la luz, pues, está más presente que antes. Entonces, ante este escenario, ante esta obra, es importante la Contraloría Ciudadana. Es importante el rol que puedan tener otros actores. No solo los que están en el escenario, sino otros actores que pueden intervenir. Y en este sentido se hace necesaria la Contraloría Social, que es ejercida, por un lado, por organizaciones ciudadanas o ciudadanos. Que es ejercida también por los medios de comunicación, que juegan un rol importante en la investigación periodística. Y también debería el sector privado ser un agente también de control, porque son ellos los que, de alguna manera, pues, están más cerca, digamos, de las compras. Y podemos también ver qué pasa en algunas licitaciones o qué no pasó en algunas licitaciones. Y acá es fundamental que las, digamos, la Contraloría Social haga dos cosas que, con esto termino, que creo que es uno de los propósitos de este foro. Por un lado, conocer experiencias, para que podamos ver que hay maneras de establecer una Contraloría sin afectar la eficiencia. Prácticas que pueden reforzar el control social, que pueden reforzar incluso el control institucional, sin reñir con, digamos, la agilidad que necesitan este tipo de procesos en casos de crisis y de emergencia. Y, por lo tanto, creo que experiencias de gente que ha estado involucrada en otros países en estos temas nos parece fundamental. Y, por último, tener también en la mano algunas propuestas que puedan mejorar, justamente, a partir de esa práctica, de esa experiencia, propuestas que puedan mejorar, de alguna manera, nuestra intervención como ciudadanos para que podamos también mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y no solamente, pues, criticar, sino también proponer mejores controles en un marco de agilidad. Sin más, pues, yo nuevamente quiero agradecer a los panelistas y quiero agradecer a todas las personas que están, pues, participando, que no veo. Este es un nuevo esquema ahí donde uno tiene que hablarse casi solo a la cámara. Pero es la manera que hemos encontrado, justamente, para seguir difundiendo el conocimiento y las experiencias. Así que, muchas gracias, tanto a los panelistas como a los participantes. Palabras. Y ahora damos la bienvenida a Trinidad Inostrosa, quien hará una exposición sobre compras públicas, desafíos en tiempos de pandemia. Actualmente, Trinidad Inostrosa es consultora experta en contratación pública para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial. Dirigió por más de cinco años Chile Compra y durante dos años fue presidenta de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que agrupa a las entidades a cargo de las compras públicas de 32 países de América Latina y del Caribe. Dejo con ustedes a Trinidad Inostrosa. Bien. Muchas gracias por la invitación a FUNDES, Jessica, Roberto, a todos quienes están organizando este evento que me parece tremendamente necesario. Que si bien es cierto, estamos viviendo, y especialmente hoy día en nuestra América, el epicentro de la pandemia, creo que también tenemos espacios para aprender. Las administraciones públicas se han visto tremendamente tensionadas por efectos de esta pandemia, y ejercicios como este, sin duda, que son muy necesarios. Bueno, yo tengo una presentación que espero que les podamos hacer. Voy a compartir pantalla en este momento. Ahí estamos. Bien. Desafíos de las compras públicas para los sistemas de compras públicas en tiempos de pandemia. Temario, contexto, exigencia para los sistemas de compras, respuesta de los países, rol de la transparencia, muy importante en estos tiempos, buenas prácticas y desafíos. Bueno, primero, comenzar con, bueno, claramente hoy día nuestra región, América, es el centro y el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Algunos países lo estamos pasando bastante mal como efectos, tanto por la crisis sanitaria, pero también por las medidas asociadas a la crisis sanitaria que implican adoptar medidas de restricciones que son bastante duras, y luego de la pandemia sanitaria también tenemos una pandemia social que afecta la vida de miles de ciudadanos en nuestra región y en nuestros países. Desde la perspectiva económica, el impacto es enorme. Por cada mes de cuarentena, según cifras de la OCDE, se implica y se afecta un 2% el Producto Interno Bruto. A su vez, para el crecimiento de nuestra región, según el Banco Mundial, se va a haber afectado en un 7.2%, cifras muy coincidentes también con las que recientemente ha indicado el Fondo Monetario Internacional. Sin duda que después de esta pandemia, nuestros países van a ser más pobres, y por tanto los desafíos para los gobiernos son aún mayores, como tener mejores gobiernos, como tomar mejores medidas en beneficio de nuestros ciudadanos. Bueno, además, un efecto bien importante se refiere al especial efecto negativo que provoca en las empresas de menor tamaño. 50% de las empresas a nivel mundial presentan severas pérdidas, según cifras de la OCDE, y un tercio teme desaparecer en un mes, 50% en tres meses. En nuestra región, mayoritariamente, el 99% de las empresas son empresas de menor tamaño. Por tanto, vemos que se ve doblemente afectada nuestra región por los efectos de la pandemia. Ahora, desde la perspectiva de las respuestas gubernamentales, se han visto los gobiernos a nivel mundial sometidos a fuerte estrés por la necesidad de entregar prontas soluciones y rápidas respuestas, tanto para enfrentar la crisis sanitaria como también para enfrentar la crisis social. Desde esa perspectiva, los sistemas de contratación pública también reciben efectivamente gran parte de estas demandas y necesidades y requerimientos que tienen los gobiernos para responder a estas nuevas exigencias. Cabe considerar que el 30% del gasto público aproximadamente en nuestros países corresponde a compras y contrataciones públicas y representa en América Latina aproximadamente el 9% del PIB. Estamos hablando de altos montos de recursos que están involucrados en los sistemas de compras públicas. ¿Y qué es lo que se pide a los sistemas de compras públicas? Que entregue respuestas rápidas frente a las necesidades urgentes. Los insumos que se requieren son altamente especializados, por tanto, se requiere también tener conocimiento de cuáles son los equipamientos más apropiados para resolver las distintas necesidades. Ha existido una severa distorsión en las cadenas de suministro. Según estudios, se ha señalado que más de 54 países impusieron restricciones para las exportaciones de insumos médicos, lo que ha distorsionado las cadenas de suministro, ha elevado los precios y también ha significado escasez de insumos médicos. Por otro lado, también hemos visto que existe falta de instancias de coordinación. Tanto al interior de los países, no se coordinan las distintas agencias estatales, no se definen cuáles son las especificaciones técnicas de los insumos y los bienes a adquirir. Y también a nivel internacional, los países entre sí no están coordinados. Y un país puede tomar alguna medida que pueda provocar un daño en el país vecino. Entonces, aquí hay una serie de aprendizaje y de análisis que hacer de manera de pensar cómo podemos mejorar y enfrentar futuros desafíos. Bueno, ahora, ¿cómo han respondido los países frente a estas múltiples exigencias? Bueno, mayoritariamente, los países han efectuado declaratorias de estado de excepción. También han modificado sus cuerpos normativos de manera de incorporar procedimientos que sean más simples y ágiles para responder a las urgentes necesidades. Se caracteriza también el uso del trato directo como el procedimiento que se privilegia. Se han emitido guías también para operar en contexto de emergencia por parte de los distintos países. Bueno, yo creo que podrá dar más cuenta de la experiencia desde República Dominicana. Se han creado canales de atención para resolución de consultas, también mecanismos de agregación de demanda y capacitación por parte de los países. En ese sentido, y especialmente considerando que el procedimiento que más recurrentemente se utiliza por parte de los países es la contratación directa, es muy importante señalar que esto no significa opacidad, no significa oscuridad. En tiempos de pandemia es cuando más se requiere del actuar transparente de parte del Estado. Por cuanto la transparencia es precisamente la que valida frente a la ciudadanía al actuar público. Mientras más datos se tengan, la ciudadanía va a adherir precisamente a estas medidas muchas veces restrictivas que tienen que adoptar los gobiernos. Se permite, desde la perspectiva pública, por otro lado, al tener mayor transparencia, una mejor información, de las cadenas de suministro, información de precios que están relevantes a la hora de la toma de decisiones. También se facilita el control y el monitoreo ciudadano. Permite una mejor fiscalización y, por supuesto, que el mejor antídoto frente a las conductas corruptas es la transparencia. Me parece interesante destacar algunas buenas prácticas en la República Dominicana porque va a hablar yo que hasta de ella, pero tenemos otras buenas prácticas en la región. Países que han desarrollado plataformas especiales para entregar información a la ciudadanía respecto de las compras y contrataciones que han sido, digamos, realizadas para responder a las exigencias de la crisis sanitaria que vivimos. Y social, por supuesto. Aquí está la experiencia de Perú Compras que creó un dashboard con información relativa precisamente a insumos médicos que se requieren para combatir la pandemia. Está también la iniciativa de Colombia Compra Eficiente que también desarrolló una herramienta de control ciudadano con datos abiertos para que también puedan ser procesados y de las distintas plataformas que dispone Colombia Compra Eficiente. También desarrolló una guía hacia los compradores públicos de manera de instruirlos en cómo tienen que poblar esta información porque es muy importante cómo esta información se, digamos, se crea para que después sea capturada por el sistema y a su vez pueda ser mostrada a la ciudadanía. Y también otra muy buena práctica que desarrolló Honduras que se refiere a un observatorio de precios esenciales en el contexto de la pandemia que es fundamental porque como ya les señalaba se han visto muy alteradas las cadenas de suministro por ciertas prácticas y especialmente a nivel internacional pero también a nivel local atendida la escasez y la alta demanda de productos que han implicado sobreprecio y pago de sobreprecio por muchos organismos públicos. Entonces el tener información respecto de los precios sin duda que es información altamente utilizada y necesaria por parte de los agentes públicos a fin de que tomen buenas decisiones paguen precios de mercado y precisamente no se presten a este tipo de malos comportamientos por los actores del mercado. ¿Y cuáles son los desafíos que se plantean frente a este contexto de pandemia? Bueno y nos hace pensar cómo podemos mejorar y cómo podemos diseñar políticas públicas futuros que permitan enfrentar mejor las necesidades que tienen los gobiernos para tomar mejores decisiones frente a sus ciudadanos. ¿Y cuáles son estos? ¿Cómo enfrentamos en primer lugar la oferta limitada de insumos a la que se han visto precisamente muchos países expuestos especialmente aquellos que tenemos economías pequeñas frente a economías mayores que demandan mayor cantidad de recursos? Claramente ahí se produce una conferencia entonces ¿quién logra comprar mayores respiradores mecánicos que han sido tan necesarios para enfrentar a las personas que se encuentran en situación crítica? Las dificultades para monitorear las compras directas también es un tema que han planteado los mismos organismos públicos en ese sentido las compras electrónicas ayudan a tener esa información en línea y poder efectuar ese monitoreo y no solamente disponer esa información sino que también mostrarla a disposición de los organismos fiscalizadores y también de la ciudadanía que pueda hacer el monitoreo de control social Es necesario también una comunicación adecuada a los distintos agentes de los sistemas de compra de manera que se tomen decisiones que sean las correctas que los organismos expertos sean quienes también entreguen las especificaciones técnicas y logren estandarizar cuáles son aquellos insumos que son realmente aquellos necesarios y que se requieren hemos tenido una serie de malas experiencias en la región con compra de insumos que no son los adecuados de test rápido que efectivamente no responden a las mínimas especificaciones técnicas de las compras de mascarillas lo que ha implicado un daño no solamente al patrimonio fiscal sino que también un daño a la salud de nuestros funcionarios públicos y también de los ciudadanos y finalmente también la necesaria coordinación que debiera existir entre las entidades de gobierno a cargo de la respuesta y entre los gobiernos también ya a un nivel superior de manera de llegar con respuestas oportunas y adecuadas frente a nuestra ciudadanía entonces aquí se nos vienen grandes tareas aprender de las lecciones conocer nuestros errores y entenderlos y sobre eso también diseñar las políticas públicas de futuro que permitirán bajo un marco de transparencia e integridad entregar mejores soluciones a nuestros ciudadanos y estar preparados como probablemente muchos de nuestros países no lo estaban para enfrentar futuras emergencias muchas gracias gracias visita no se te escucha estás con el micrófono apagado parece muchas gracias 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 en primer lugar a usted Trinidad por la intervención nos brinda un excelente panorama sobre compras públicas en la región incorporaremos ahora otras perspectivas dando inicio al panel sobre experiencias y desafíos en compras públicas en latinoamérica durante la emergencia por COVID-19 en este espacio además de Trinidad y Nostrosa contamos con la participación de Yocasta Guzmán directora general de contrataciones públicas en República Dominicana Lester Ramírez director de transparencia y gobernanza de la asociación para una sociedad más justa ASJ capítulo de transparencia internacional en Honduras y Eduardo Escobar director ejecutivo de acción ciudadana de El Salvador muchas gracias a los cuatro por acompañarnos en este foro tendremos dos rondas de intervención iniciales y luego contaremos con un espacio para atender preguntas de la audiencia pueden ir escribiendo sus consultas a los panelistas en la sección de comentarios que se muestra en la pantalla indicando a quien va a dirigir a su pregunta en la primera ronda de intervenciones disponen de cinco minutos para responder inicio con la doctora Yocasta Guzmán para conocer la experiencia desde la óptica de una entidad gubernamental Yocasta en la dirección general de contrataciones públicas de República Dominicana y tomando como base los trabajos previos que habían realizado para incorporar la contratación electrónica por ejemplo se han implementado importantes reformas a los procedimientos para que aún en el contexto de emergencia haya competencia y transparencia sabemos que han integrado una comisión de veeduría ciudadana frente al COVID-19 también han elaborado e implementado una guía con recomendaciones para compras de emergencia y han promovido compromisos para que las compras se realicen con integridad podría comentarnos más sobre los esfuerzos realizados desde la dirección que usted preside y los resultados obtenidos por favor Sí Gracias Muchísimas gracias Jessica Un gusto para mí compartir panel con Trinidad y también con Eduardo y Lester a los que no conocía y es un buen momento para intercambiar Yo voy a hacer una pequeña presentación un poco para poder tener con ustedes algunos datos y también para que luego lo puedan compartir si así lo entienden y lo solicita a las personas que están en la audiencia Nosotros ¿qué hemos planteado? Desde que comenzamos en la dirección de contrataciones públicas nosotros hemos planteado que el Estado aún en catástrofes naturales y sobre todo en la pandemia del COVID-19 ahora tiene que comprar y nosotros decimos ¿cuál es el objetivo para nosotros de las compras públicas? Es claro está combatir la corrupción pero no solamente combatir la corrupción sino que nosotros lo hemos visto desde el año 2012 como una herramienta de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas para sectores productivos para el empoderamiento económico de la mujer y para la innovación y eso tiene que estar presente siempre aún en el tema del COVID-19 me gusta siempre presentar este mapa que más o menos refleja como hemos trabajado en el territorio porque tenemos una disposición en la constitución que dice que el dinero del presupuesto debe distribuirse de forma equitativa en el territorio y las compras son una parte importante de ese presupuesto entonces hemos trabajado a nivel de todo el territorio y desde el principio nos hemos planteado cuatro acciones más importantes primero que el Estado es el mayor comprador del mundo que siempre compra incluso en catástrofes y esta ha sido la oportunidad de oro yo siempre digo no hay nada malo que no tenga algo bueno para demostrar que es así y en nuestros países el Estado compra lo que nosotros compramos en nuestras casas en este caso particular de la pandemia nosotros tenemos el sector salud que como bien decía Trinidad ha tenido un impacto importantísimo en la manera en como compramos los gobiernos porque lo que son insumos para la pandemia y lo que son los equipos no dieron abasto y por primera vez en esta etapa yo creo que ninguno de los que estamos aquí había visto algo similar ni siquiera nuestros padres estaba comprando todo el mundo al mismo tiempo las mismas cosas eso se tiene y se tiene como decía Trinidad que plantear sobre la base de cómo podemos mejorar esas coordinaciones porque muchos de los países pequeños hemos sufrido la consecuencia de un mercado internacional que completamente se desconfiguró decía el profesor Yunkis de la Universidad de George Washington que esta pandemia se ha llevado por la borda el trabajo y el avance que ha habido en los sistemas de compras públicas durante los últimos 50 años y sobre todo también que los organismos que a nivel internacional tienen que velar porque no se den ese tipo de problemas fueron muy lentos para reaccionar y no reaccionaron a tiempo y el otro axioma con el que hemos trabajado es el que las compras públicas son la herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y dijimos bueno tenemos un portal transaccional como herramienta de gestión del sistema de compras que vimos al inicio que pasó que estábamos reaccionando sobre todo los proveedores estaban reaccionando como si fuera un sistema análogo no un sistema digital y entonces comenzamos a trabajar con los proveedores con las instituciones para que vean que el portal aunque no fue concebido para dar respuesta a la pandemia era la herramienta fabulosa para eso porque precisamente lo que se nos dice es que tenemos que tener una distancia física de las personas y el portal nos deja enviar una oferta electrónica desde donde quiera que estamos ese trabajo que habíamos hecho con los proveedores a nivel del territorio para enseñarles a usar el portal a enviar su oferta en línea fue además de eso incentivado promovido y capacitado durante este tiempo establecimos también un sistema de precios del sector público para tener una media de a cómo estaban comprando los mismos insumos las instituciones y para que a ellos también les sirviera de base establecimos una guía una guía de recomendaciones porque en República Dominicana si bien se exige que haya publicidad y convocatoria de todos los procesos incluido las emergencias no se establecía ningún tipo de regulación particular y establecimos también un boletín informativo de todos los procedimientos de compras de emergencia que se estaban convocando y la enviábamos a la base de proveedores nuestras que son unos 86 mil inscritos y también a las asociaciones de empresas y a las asociaciones de MIPIMES y de mujeres igualmente establecimos un mecanismo para dar respuesta a cualquier solicitud de servicio que hubiera o de asistencia técnica en un tiempo no mayor a 24 horas para que nadie se quedara afuera si quería participar esto todo se hizo mediante un piloto de teletrabajo y es el otro gran aporte que tienen los sistemas electrónicos yo aunque soy muy fan de la tecnología siempre le he tenido cierta cuidado por el costo que tiene la tecnología para los gobiernos sin embargo hemos podido ver cómo la tecnología ha sido el antídoto perfecto para nosotros para esas compras hechas de forma no transparente o para que solo algunos que tenían la información pudieran participar y además del piloto nosotros establecimos indicadores de productividad indicadores de ahorros institucionales establecimos el análisis de cómo nos estaba yendo con los procedimientos de emergencia y luego hicimos una encuesta a nuestro personal a ver qué le parecía el teletrabajo porque hubo que combinar las dos cosas esto fue parte de lo que hicimos con los proveedores óyeme recuerda que vivimos en un mundo digital vivimos en un mundo digital y por tanto la respuesta no puede ser análoga establecimos la apertura remota con la participación de todos incluido el notario de forma remota y eso fue sumamente bien acogido por todos los proveedores y las instituciones y también el envío y la recepción de ofertas en línea los talleres virtuales hicimos más de 45 casi 50 webinarios para que el que tuviera cualquier duda pudiera participar y en las características de los procedimientos de excepción que decía muy bien Trinidad esos procedimientos de excepción de los cuales la emergencia está dada para que precisamente sea o de manera directa o por catálogo electrónico o por convenio marco pero en el caso específico del sector salud casi siempre era por contratación directa y nosotros decíamos bueno pero es que estos procedimientos de emergencia están diseñados sobre paradigmas que son obsoletos cuando la tecnología no estaba integrada a los sistemas de compras públicas y cuando la tecnología no formaba parte del accionar de los gobiernos entonces dijimos esto tiene obligatoriamente que obrar a favor de que haya más participación en la mayor parte de los países hay también muchos problemas porque hay solo publicidad de los contratos es decir yo como institución adjudico un contrato directamente y tengo la obligación de publicar y claro el problema viene cuando la gente comienza a hacer las preguntas cómo se seleccionó por qué se seleccionó por qué en estos casos había una diferencia tan importante entre el precio ordinario y el precio en la emergencia por ejemplo de los respiradores o de los equipos de protección personal para nosotros la ausencia de publicidad y competencia genera la mayoría de los de los cuestionamientos y crea sobre todo la tormenta perfecta para que a los gobiernos se les someta también a una presión muy grande vámonos a poner en el mejor de los escenarios no hay corrupción real y efectivamente estamos interesados en hacer una buena gestión pero la sociedad no conoce el nivel de detalles ni podía conocerlo porque aún para quienes estamos trabajando en las compras esto fue completamente desconocido y como donde hay dinero hay intereses y donde hay intereses también hay cuestionamiento en la medida que más publicidad se da desde la convocatoria hasta el cierre de los contratos puede haber una respuesta más efectiva para la población en pocos países de América Latina como ustedes saben producíamos lo que se requería muchos de los gobiernos prohibieron la exportación de equipos e insumos en adición al sector salud el COVID implicó acciones en el ámbito de asistencia social y en el sector construcción para adecuar espacios pero esos dos sectores no fueron tan bombardeados posiblemente pero sí se hizo una inversión cuantiosa para poder dar la asistencia social a las personas y real y efectivamente en el país lo que nosotros hicimos fue que si bien la reglamentación establece que tienen que ser públicas nosotros dijimos bueno pero no es solamente ser públicas sino que haya posibilidad de competir las emergencias tienen que ser públicas y competitivas deben especificar se hace por decreto presidencial y debe especificar las instituciones autorizadas y las zonas geográficas si procede y el plazo de duración y el proveedor que entienda que cumple puede participar y su oferta debe ser evaluada hay una obligatoriedad al final de presentar un informe a la cámara de cuentas y a la contraloría general de la república en el caso específico de la comisión del COVID que ha venido acompañando todo este proceso también debe haber un informe de esa comisión en cada uno de los informes que debe presentar cada institución a la cámara de cuentas y a la contraloría y que son públicos para la terminación estableció de manera específica para qué cada institución cuáles eran para adecuación y equipamientos de salud para insumos médicos y también cuáles eran del sector social y qué podían comprar en el esquema de la comisión de veiduría esa comisión está integrada eso es voluntaria y honorífica y está integrada por representantes de las asociaciones más importantes de empresas del país de las asociaciones de micro pequeñas y medianas empresas de una dirección de diarios que hay a nivel nacional y también por representantes de la iglesia católica y también de las iglesias evangélicas y entonces se contratan dos consultores que trabajan con ellos y que vienen a ser un poco la contraparte de la dirección en todo lo que sea el seguimiento y monitoreo de cada uno de esos procedimientos que se presentaron el decreto establece que tenemos que capacitarlo en el portal transaccional que tenemos que darle todo el apoyo necesario y las instituciones también a esa comisión de veiduría encabezada por el ministro de la presidencia y por nosotros todo el apoyo que ellos requieran ellos se han estado reuniendo tres veces de por semana tienen un seguimiento puntual cuando han tenido un requerimiento y lo ha habido se le da respuesta se busca la manera y gran parte de lo que está en la guía ha sido su aporte por ejemplo en el caso específico de las de las contrataciones de emergencia ellos establecieron que debía haber un plazo mínimo de dos días porque se vio en la práctica que la contratación de emergencia servía para firmar el contrato y no necesariamente para entregar los insumos y los equipos porque no había disponibilidad al ver la situación que había entonces se dice bueno mínimo tres días para cada uno de esos de ese plazo entre la convocatoria y la presentación de oferta también tenemos todo la información en formato de datos abiertos de los procesos de los contratos adjudicaciones a nivel de artículo todo lo que tiene que ver con el registro de proveedores y un catálogo de mujeres y cómo nos fue a nosotros bueno en sentido general el 97% de todas las solicitudes de servicio fueron realizadas en menos de 24 horas en más de 13.000 asistencia técnica se le han dado a instituciones a proveedores a mujeres a MIFIMES y a la sociedad y también innovamos para que hubieran menos solicitudes rechazadas ayudando a los proveedores que no fueron muy expertos a completarla hicimos un ahorro estimado en unos 12 millones de pesos pero que realmente en principio decíamos no teníamos eso como objetivo principal pero qué bueno que también resultó y qué pasó con los procesos de emergencia bueno comenzamos a trabajar con el monitoreo de los días entre la convocatoria y la presentación de oferta y lo que en principio fue el mismo día o en un día pasó a 3 y 4 días y hasta 6 días entre la convocatoria y la oferta lo que nos llevó a tener una cantidad de participantes promedio por procedimiento en extremo importante en los del sector social por ejemplo comedores económicos instituto nacional de atención a la primera infancia y el plan social de la presidencia de 24 a 44 participantes por procedimientos incluso en los del sector salud y medicamentos tenemos entre 12 y 16 participantes por procedimiento y los que tienen 3 y hubo algunos que tuvo uno fueron de los primeros casos que realmente llamaron más la atención y que llevaron a que se estableciera ese tipo de control tenemos cantidad de contratos generados unos 651 contratos por unos 11 mil millones de pesos que son unos 205 millones de dólares y llevamos ese rastreo punto por punto en cada una de esas intervenciones y qué pasó con las MIPIMES y mujeres que han sido nuestro enfoque total estos años bueno las MIPIMES han sido adjudicadas 120 MIPIMES por un valor de 5 mil millones de pesos y en las mujeres proveedoras han sido adjudicadas 84 por un valor de 2 mil 633 millones de pesos eso significa que hay un 29% de proveedoras del estado y hay un 41% de MIPIMES que han sido adjudicadas por el 22% de todo el valor contratado o en el caso de las MIPIMES por el 42% de todo el valor contratado para nosotros esto ha sido realmente yo creo que el mejor de los regalos porque nos dice que lo que hemos venido haciendo ha tenido resultados ¿qué nosotros decimos para concluir que debemos repensar los sistemas de compras para lograr que todo lo que se puede obtener con el único dinero disponible de los fondos públicos del presupuesto nacional más aún en emergencia se distribuya mejor tenemos que recordarnos que del presupuesto nacional lo que no es compras públicas se va en nómina pago de deuda y de sus intereses si como estamos en una crisis económica además de una crisis de salud y el panorama para los próximos meses no tiende a mejorar como no se espera que mejore entonces tenemos todavía que tener una política de compra más inclusiva y con un enfoque más específico en ir a esos sectores productivos que si no tienen acceso a distintos mercados entonces van a quebrar para nosotros debemos también repensar el trabajar con esta comisión de reiduría venimos trabajando desde hace tiempo con participación de la sociedad y para mí esta comisión de reiduría creo que llega como a ir perfeccionando lo que es el modelo y por qué decimos perfeccionando lo que es el modelo porque nosotros decimos para qué queremos la información está bien que para rendir cuentas está bien para exigir castigo cuando alguien haya hecho algo indebido cuando se haya violado una ley pero sobre todo tenemos que comenzar a trabajar de manera conjunta y no solo desde la denuncia en este caso con la comisión de reiduría se llegó a un acuerdo de que cualquier situación irregular que ellos vieran primero la canalizaran a través de los canales que se habían habilitado y solo si no encontraban respuesta en esos canales entonces fueran donde ellos quisieran ¿qué ha concluido de esa relación? que todo lo que ellos han propuesto se ha acogido que todo lo que ellos han planteado ha sido favorable al sistema y que no han perjudicado la imagen del gobierno en un momento tan duro para la sociedad y donde la gente tiene tanto estrés y tanta incertidumbre si a ese tema le unimos que estamos en un proceso electoral el próximo domingo nosotros tenemos elecciones para elegir a la presidencia y también para elegir el congreso nacional imagínense cómo eso hubiera afectado la credibilidad de la administración pública pero también la forma en que se iba a sentir la población que no necesitaba que ni la sociedad civil ni el gobierno le causara más estrés entonces logramos una yo digo una combinación perfecta que es a ese tipo de relación sociedad-gobierno que nosotros aspiramos una sociedad-gobierno que trabaje junto a favor del interés general y no sólo desde la denuncia sino también desde la colaboración que implica un trabajo extremadamente arduo de todas las partes y como final nosotros decimos que luego del COVID es el momento oportuno de impulsar reformas a los sistemas de compras reformas que pongan el enfoque en lo que lo tiene que poner también que es en esa gestión pública que mejore que es en esa participación de lo que es el 98% del tejido empresarial de todo el mundo de la región sólo Chile tenía más medianas empresas que los demás países y esas medianas empresas con la crisis política que hubo inicialmente están con el grito al cielo luego del COVID es decir el enfoque tiene que ser a cómo nos organizamos para llevar posibilidades de trabajo a la gente desde la perspectiva de lo que ellos necesitan es una oportunidad y una administración que trabaje con ellos y que le enseñe cómo aprovechar esas oportunidades y también que esa reforma incorpore y ponga como un valor importante la contratación electrónica si era un momento para saber si la contratación electrónica era efectiva fue este y ha dado total resultados los resultados que tenemos hoy cuentan esa historia y cuentan la historia del trabajo previo que hubo que hacer para poder dar respuesta en momentos inesperados como este muchísimas gracias muchísimas gracias yocasta por su intervención para ir avanzando me gustaría que ahora escuchemos a Lester Ramírez y que nos comparta la experiencia de una organización de sociedad civil que ha participado en ejercicios de contraloría social en los últimos meses Lester en ASJ han dado seguimiento a varias compras de emergencia esta posibilidad no se ha tenido en todos los países en algunas ocasiones por el limitado acceso a información pública en otras por falta de recursos pero para ustedes cuáles son los principales resultados que han obtenido en Honduras y por qué es importante la contraloría ciudadana principalmente durante una emergencia muy buenas tardes muchas gracias por la invitación Jessica y bueno mucho gusto a los panelistas en Honduras escuchando un poco a Trinidad y las palabras que decía y el análisis que presentaba presentaba todo lo positivo que puede haber es decir todo lo que debe haber en el caso dureño y antes de entrar a la experiencia de ASJ prácticamente ha pasado todo lo que no debe pasar en otras palabras es decir todo lo que no debe pasar en el manejo de una crisis especialmente una crisis sanitaria y humanitaria jamás vista el problema justamente es eso de que a medida que el tiempo pase la crisis en Honduras además de la sanitaria y humanitaria también se suceden crisis en materia de corrupción suceden también crisis en materia constitucional recientemente la semana pasada y obviamente tenemos una crisis económica muy fuerte que venimos arrastrando ¿qué ha pasado? ¿o qué no debe hacer un gobierno en este momento? bueno tomando la experiencia hondureña en primer lugar lo que ha pasado es una deficiente planificación es decir la clave está en planificar aunque sea una emergencia siempre se puede planificar otro elemento clave es una alta discrecionalidad a medida que hay más discrecionalidad eso implica también decisiones que se toman al margen de los aspectos técnicos y de los aspectos de las necesidades de la población por otro lado tenemos también un elemento muy importante y es se puede decir los controles institucionales muy deficientes y aquí estamos hablando de los controles tanto internos que tienen las unidades de adquisición como también los controles externos como las contralorías o los tribunales de cuenta por otro lado también a esto le debemos sumar también el contexto país que viene arrastrando Honduras que es un contexto altamente volátil muy polarizado pero también con mucha inestabilidad e ingobernabilidad y esto se viene dando ya por varios años marcado por un proceso electoral muy muy disputado y a esto se le suma el elemento externo que también Trinidad lo menciona y es algo que recientemente también habrá que analizarlo y es como todas estas instancias multilaterales y toda la comunidad multilateral está respondiendo ante la crisis pero también la presión que tienen estas instancias multilaterales ante un resurgimiento nacionalista que no solamente se da en América Latina sino en muchos países incluso europeos y obviamente asiáticos todos estos elementos como también mencionaron anteriormente han producido la tormenta perfecta en el caso hondureño tenemos un proceso de contratación pública que se ha centralizado y creo que ese es uno de los elementos positivos que se pueden dar es decir centralizar la respuesta en materia de emergencia en una unidad y es ahí donde ASJ el capítulo de transparencia internacional de Honduras es invitado a participar como un auditor social esta labor nosotros la hemos venido haciendo en los últimos tres meses es una labor que implicó mucho trabajo de verificación de documentos de análisis de los procesos y además de entrevistas a diferentes fuentes creo que nuestra experiencia es muy atípica dentro de las organizaciones de sociedad civil a nivel latinoamericano puedo decir porque se nos invitó de parte de esta unidad central de adquisiciones que en el caso hondureño se llama Invest H nosotros procedimos a firmar un convenio un convenio de colaboración donde se establecieron las reglas del juego y obviamente una de las reglas del juego era tener acceso completo a la información que tenía en su disposición y eso fue uno de los elementos muy positivos el problema es que a pesar que tuvimos el acceso a estos elementos o estas condiciones de contexto que vienen a dar demuestran que el país tiene serios retos enormes retos en materia de contratación pública y en materia de respuesta ante la sanidad y eso demuestra que en estos momentos prácticamente el sistema sanitario hondureño está ya si puede decirse al borde del colapso hay escasez de camas hay escasez de insumos médicos hay escasez de material de protección para los profesionales de la salud y hay una ciudadanía altamente se puede decir molesta reclamando respuestas a un gobierno que en vez de abrirse y escuchar y obtener diferentes se puede decir aportaciones de diferentes sectores lo que está haciendo cada vez más es cerrándose y manejando esto como un elemento más político en vez de buena gobernanza es decir se percibe y lo busca a demostrar a nivel mediáticamente como ataques políticos que se le da al gobierno cuando realmente es un elemento de meramente gobernanza y estabilidad y gobernabilidad en el país ASJ en ese proceso ha realizado dos grandes ejercicios y ahora mismo lo voy a compartir en la pantalla nosotros tenemos voy a ver si puedo presentarlo no sé si lo están viendo no todavía no se ve te aviso si se logra proyectar si no bueno si no puedes seguir la exposición y nos compartes el enlace en el chat y lo disponemos nosotros muy bien bueno hemos publicado dos grandes se puede decir jornadas de informes donde se demostraron los grandes hallazgos grandes hallazgos donde obviamente el tema toral aquí es la falta de planificación pero también unas decisiones muy mal hechas unas decisiones que bordan en la incompetencia y eso es cuando ya la opinión pública cuando los medios de comunicación cuando actores de sociedad civil la empresa privada e incluso la misma comunidad internacional ya empiezan a especular y obviamente argumentar también de que hay actos de corrupción detrás de esto como les comenté anteriormente los actores de control y de fiscalización si se puede decir el tribunal superior de cuentas y el ministerio público aún no han reaccionado y eso también genera mayor incertidumbre y descontento en la población y por eso es muy importante que cuando tengamos estos diseños donde tenemos una unidad centralizada podamos tener también controles efectivos porque mucho se piensa de que en estos momentos de emergencia los controles las facturas las justificaciones técnicas se vuelven se vuelven de alguna manera u otra descartables y es más eso viene a generar muchos problemas al gobierno mucha inestabilidad y obviamente todo esto afecta a la población no podemos decir que en Honduras en este momento la gente únicamente está muriendo por COVID sino está muriendo también por la ineficiencia y posiblemente los actos de corrupción detrás de las compras de emergencia entonces los informes que hemos presentado que se tratan de cinco elementos fundamentales uno la compra de ventiladores mecánicos dos las compras de pruebas para el COVID tres la compra de los hospitales que eso han sido muy 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 cuestionados hospitales móviles traídos desde Turquía con un intermediario en los Estados Unidos de una muy muy dudosa reputación también el equipamiento médico las mascarillas las batas y estos elementos además de eso también se ha hecho estudios por otras organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción sobre la inversión en infraestructura física en los hospitales y se ha demostrado también que ha sido muy pobre y que no reúne ni las especificaciones técnicas para albergar y atender a los pacientes del COVID esa es la situación hondureña en estos momentos estamos ante como les mencioné anteriormente en una multicrisis y lo que vamos a tener que hacer en las próximas semanas es hacer una reingeniería total de la instancia de contratación en materia de emergencia del COVID es decir se tendrá que revisar todos sus procesos obviamente también se tendrá que revisar el personal técnico que está asignado y entendemos que esta semana justamente el día de ayer el director ejecutivo presentó su renuncia después de mucha presión ciudadana y eso yo creo que es uno de los grandes se puede decir si se puede ser positivo dentro de todos estos elementos es la presión ciudadana que ha habido para exigir rendición de cuentas por un lado pero también exigir que las personas que toman decisiones respondan ante esas malas decisiones el problema aquí es dos grandes elementos los controles institucionales los centros fiscalizadores los centros de investigación criminal y por otro lado un gobierno que sigue con un patrón muy muy autoritario y hermético a las aportaciones no solamente de la ciudadanía pero también incluso de organismos internacionales entonces esa es la realidad organizaciones como las nuestras hemos sido se puede decir hemos tenido el privilegio porque sabemos de que en estos momentos el espacio cívico dadas las limitaciones de movilización dadas los problemas de seguridad en materia de salud y obviamente de seguridad ciudadana no permiten ese tipo de auditorías sociales tradicionales que nosotros estamos acostumbrados donde la comunidad o los colectivos pueden visitar al centro hospitalario y pedir cuentas in situ nosotros como organización también hemos tenido y eso es parte de los riesgos tres de nuestros colaboradores han sido contagiados por el virus justamente en esta labor de veeduría social que hemos hecho entonces es un trabajo de enorme riesgo hay que tener también los protocolos de seguridad hay que tener también la capacidad obviamente financiera para hacer este trabajo nosotros todo este trabajo lo hemos financiado con nuestro presupuesto tenemos la fortuna de que tenemos presupuesto para hacer este tipo de trabajo sin embargo nosotros no podemos hacer este trabajo solo necesitamos el concierto de más organizaciones de sociedad civil el concierto de más ciudadanía y un elemento un actor muy importante que también habrá que incluir en esta conversación es el periodismo de investigación el cual nosotros dentro del trabajo que hacemos de control social también tenemos un brazo investigativo el cual desarrolla investigaciones en términos periodísticos y uno de los elementos que nos ha llamado mucho la atención y es aparte de toda la respuesta en materia de salud es la respuesta que el Estado da en materia de seguridad alimentaria yo creo que hay grandes limitaciones en lo personal tengo grandes preocupaciones porque mientras no tengamos una vacuna vamos a estar en estas mismas condiciones y actualmente el gobierno de Honduras tiene serios retos en materia presupuestarios sus finanzas públicas están muy reducidas ya empezó a solicitar préstamos internacionales para pagar los empleados públicos y esto implica de que pronto tendremos que sufrir algún tipo de devaluación en la moneda pero también el encarecimiento de la vida y especialmente de los más pobres como dijo Trinidad también todos después de esta pandemia vamos a terminar más pobres y el reto aquí es cómo buscar justicia social en un contexto donde hay altas demandas sociales y por eso lo fundamental es trabajar por las personas más necesitadas por ese mercado informal de la economía por los niños que no tienen acceso a salud y por grandes sectores pobres mujeres etnias que no tienen también acceso a la salud como muchos privilegiados muchísimas gracias Lester importante e interesante la experiencia que nos compartes quiero dar ahora la palabra a Eduardo Escobar para incorporar la experiencia de acción ciudadana en temas de transparencia sé que tiene que retirarse pronto así que vamos a aprovechar a hacer de una vez dos preguntas El Salvador ha sido un país con limitado acceso a la información sobre la atención de la pandemia esto es bastante evidente en la información sobre compras y contrataciones a pesar de la falta de información oficial y gracias principalmente al periodismo de investigación tanto en El Salvador como en otros países se han conocido diversos casos de posible corrupción en las compras que se han efectuado durante esta emergencia La primera pregunta para ustedes ¿qué elementos de transparencia deben observar las compras públicas cuando se atraviesa una emergencia? Y la segunda es ¿qué implicaciones podría tener para quienes están abusando del estado de emergencia para realizar compras públicas sin control tanto desde el lado de los que autorizan las compras como de los proveedores? Ok, gracias un gusto compartir con ustedes algunas valoraciones sobre el tema de compras públicas y transparencia en el contexto de las emergencias y en este caso la emergencia por COVID-19 Yo creo que para contestar la primera pregunta que tiene que ver con los elementos de transparencia hay que poner un punto de partida y en este caso creo que el más conveniente es que las compras públicas en emergencias deben de estar apegadas al tema de la integridad en acción estatal es decir que todas las decisiones del estado tienen que tener este estar enderezadas al uso adecuado y racional de los fondos públicos tanto los ordinarios como los extraordinarios entonces digamos a eso es lo que con lo que se debería de comenzar con el tema de la integridad de la actividad del estado sobre todo en el tema de manejo de fondos en emergencia por lo que ya se ha mencionado cuando no hay integridad en el manejo de los fondos las poblaciones más vulnerables son las que sufren las consecuencias de este manejo no adecuado de fondos públicos ese creo que es el punto de partida y esto nos permite comenzar a valorar que en esas emergencias es cuando se propicia la manipulación de la información y se generan condiciones para un uso inadecuado de los fondos es decir por lo general los gobiernos las autoridades de salud las autoridades de obras públicas en una emergencia precisamente porque el sistema de transparencia puede estar limitado en su funcionamiento les posibilita manipular la información de compras públicas de adquisiciones contrataciones o incluso de datos referentes al desarrollo en este caso de la pandemia por ejemplo el tema del nivel de contagiados de fallecidos etcétera etcétera o sea el estado de emergencia propicia esta manipulación de la información y al final esta manipulación de información también es un camino que se abre para un uso inadecuado de los fondos al amparo que yo puedo manipular la información entonces los controles tanto ciudadanos como institucionales no son efectivos no se pueden dar o son limitados entonces yo puedo al amparo de esta manipulación de la información usar de cualquier manera los fondos e insisto los fondos ordinarios del gobierno como los extraordinarios para atender una pandemia esto creo yo que también hay que vincularlo con que en las emergencias lo que se tiende a anular es la competencia económica para ser ofertante del estado es decir la posibilidad de que en condiciones de igualdad cualquier persona cualquier empresa pueda ofertar al estado sus servicios o sus bienes para que sean utilizados en la atención de las emergencias entonces eso es lo que muchas veces se tiende a hacer a un lado la competencia económica y al final se terminan contratando o comprando productos de personas vinculadas al gobierno o a los partidos que estén en el gobierno entonces ante esto nosotros como organización creemos que se pueden implementar medidas y elementos de transparencia al tema de compras públicas precisamente para evitar favoritismos para evitar uso indebido de fondos públicos y obviamente el tema evitar corrupción con el objetivo de que la población no sea la afectada por este tipo de hecho y en esa medida creemos que son cuatro cuatro aspectos cuatro elementos de transparencia que deben de estar presentes en la compra pública la primera y creemos que esta es la base de todo de todo este de estos elementos de transparencia es que se debe hacer público el origen y los montos de los fondos que se van a utilizar por parte de los gobiernos para atender la emergencia es decir la sociedad debe saber que el estado va a disponer de X cantidad de dinero y de dónde proviene este dinero si este dinero proviene del presupuesto ordinario de las instituciones que en este caso por ejemplo en El Salvador tiene que ser redirigido a las instituciones que están atendiendo la pandemia y tiene que mediar una autorización legislativa eso es lo que se debe de saber si estos fondos con los que se va a atender la emergencia cuál es su origen son fondos ordinarios o son fondos extraordinarios en el caso salvadoreño por ejemplo la asamblea legislativa autorizó cerca de 3 mil millones de dólares en deuda que puede adquirir el estado el gobierno para atender la pandemia entonces digamos ahí es de saber este dinero de dónde viene si es por medio de endeudamiento o estamos hablando del presupuesto ordinario y aparejado a esto se deben de conocer las afectaciones presupuestarias que va a tener el estado es decir se debe también informar no sólo el tema del origen de los fondos y los montos de los fondos que se van a utilizar en la pandemia sino que cómo afecta presupuestariamente al gobierno estos cambios presupuestarios el segundo aspecto que creemos que es importante también que se debe de implementar como medida de transparencia es la información completa oportuna e íntegra sobre las compras y contrataciones que hace el estado y como ya se adelantaba en este tema el formato abierto y accesible es digamos la clave es decir que se informe todos estos aspectos que tienen que ver con quiénes son los ofertantes cuánto es el monto de la de la de la compra cuánto es el monto de la contratación todo ese tipo de aspectos son los que deben de estar a disposición de la ciudadanía y como decimos un formato abierto se facilita la reutilización de esta información y no sólo para la ciudadanía obviamente ya también se mencionaba el tema de el periodismo de investigación que con esto el periodismo puede destapar varios usos irregulares de fondos públicos en el contexto de una emergencia obviamente junto con con la información completa oportuna e íntegra también se necesita que esta información esté en un lenguaje no sólo accesible sino que sencillo para la población para que pueda entender qué es lo que se ha decidido y cómo se compró y por qué se compró en este caso determinado bien o producto para atender la epidemia el otro aspecto tiene que ver con tener la información sobre compras y adquisiciones del estado y contrataciones concentrada por ejemplo en un sitio web que esté la información estandarizada es decir si cada ministerio la maneja y obviamente no estamos diciendo que no la maneje la información sobre sus compras pero si la maneja con diferentes criterios va a ser difícil al final poder inferir algunos comportamientos y tener algunos hallazgos entonces nosotros creemos que centralizando la información en un sitio web donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a esta bajo el criterio de estándar o estandarizada se facilita el acceso a la información y lo último para concluir es el tema de la rendición de cuentas para nosotros el tema de rendición de cuentas se debe dar durante la emergencia y posterior en este sentido como ya se ha dicho en otros espacios la rendición de cuentas no solo es dar información sobre los montos y las compras sino que informar a la población sobre las decisiones que se han tomado en la atención de la emergencia y no solo decisiones en materia de salud pública sino que de compras y de contrataciones eso digamos con el tema con la primera pregunta y voy a contestar la segunda brevemente por honor al tiempo en este caso nosotros hemos identificado ante un mal manejo de la compra pública y las contrataciones o un uso indebido de estas facultades que tienen los gobiernos en atención a la emergencia cinco tipos de responsabilidades la primera tiene que ver con una responsabilidad administrativa sin duda que esto puede derivar en diferentes consecuencias desde la destitución o despido de los participantes en compras amañadas compras con sobreprecio etcétera etcétera hasta anular o viciar de nulidad esas compras públicas digamos eso es un tipo de responsabilidad que se genera tenemos también responsabilidades de tipo penal sin duda porque aquí estamos hablando de peculado o de cohecho incluso cada ordenamiento jurídico puede tener sus diferentes tipos penales para sancionar esta este tipo de compras ilegales hay también responsabilidades éticas en el caso pues por ejemplo del salvador tenemos una ley de ética gubernamental donde se sanciona como una infracción a la ética solicitar o acertar dádivas que también está de por medio en el tema de compras públicas porque muchas veces el ofertante hace un pago una dádiva al estado para sobre todo a quien va a adjudicar la compra para que se le asigne a esta empresa o persona hay también responsabilidades políticas sin lugar a duda en este caso aquí en el caso salvadoreño por ejemplo ha sido el talón de Aquiles de los últimos gobiernos el tema de la corrupción entonces que un gobierno en atención a la pandemia tenga señalamientos de corrupción sin duda genera una responsabilidad política referente a sus electores de decir bueno mire yo prometí no generar corrupción y he caído en actos de corrupción y para terminar responsabilidades económicas sin duda tanto para el patrimonio de los funcionarios que participaron en este tipo de compras ilícitas como para los ofertantes que en el caso de las leyes salvadoreñas los inhabilita para volver a ofertar con el estado cuando se determine algún tipo de infracción eso es digamos las responsabilidades que nosotros podíamos señalar referente a compras públicas realizadas de forma ilícita muchísimas gracias Eduardo para pegarnos a los tiempos de los asistentes y también de los panelistas queremos pasar ahora a la segunda ronda de intervenciones y vamos a incluir de una vez las preguntas que nos están haciendo llegar de la audiencia voy a iniciar con Trinidad Inostrosa quien se tiene que retirar pronto para brindar unas clases ampliando sobre la interesante exposición que nos compartió al principio una pregunta es ¿cuáles son las principales recomendaciones o buenas prácticas que sugiere adoptar para mejorar la transparencia y la integridad en las compras públicas en general y hay una bien específica para saber si conoce algunos instrumentos que se están implementando en Chile para promover la transparencia en las compras públicas durante la emergencia bien bueno a ver en cuanto a la ¿me escucha? bien sí ya perfecto un paso muy importante en los sistemas de contratación pública se refiere a la digitalización de los sistemas y facilitar la contratación pública mediante sistemas electrónicos que permitan el amplio acceso de los proveedores de todos los tamaños a un sistema abierto público y competitivo la experiencia en Chile es que el sistema electrónico permitió una amplia participación de empresas de menor tamaño actualmente el 90% de las empresas que están en el sistema de compras públicas en Chile pertenecen al segmento de empresas de menor tamaño y a su vez si vemos los montos que se adjudican se adjudican cerca del 50% y casi el 60% de los montos dentro del sistema de contratación y esto es porque existen reglas claras abiertas competitivas y es un sistema que precisamente entrega toda esa información entonces es básico para entregar información el que exista un sistema que sea que tenga esas características luego en la medida que tiene un sistema de esas características se pueden ir construyendo ciertos que se yo interfaces u otros sitios como el sitio de datos abiertos que hoy día se dispone también en el sistema de compras públicas en Chile que permiten disponibilizar la información en un primer estadio para que lo ocupen desarrolladores centros de estudio quienes quieren procesar información pero también es posible crear visualizaciones como bien señalaban los anteriores panelistas que permitan un entendimiento por parte de la ciudadanía porque muchas veces el error que cometen los organismos públicos es poner hablar en un lenguaje complejo en un lenguaje público en un lenguaje de abogados que al parecer no se como que no se quisiera que nadie lo entendiera al contrario hoy día las demandas hacia las administraciones públicas es precisamente expresar sus contenidos sus resoluciones sus decisiones mediante lenguaje claro entonces uno lenguaje claro dos tener sistemas tener plataformas incorporar tecnología que hoy día con tecnología es posible enchecar y poner a disposición ciudadana la mayor cantidad de información pero previamente esa información tiene que estar en los sistemas y por eso es tan importante que se construyan sistemas de esta característica un paso muy importante por tanto es partir con sistemas robustos de contratación electrónica que permita no solamente sea una pizarra electrónica que publique oportunidades sino que en los negocios se hagan las licitaciones públicas se hagan a través de estos sistemas perfecto muchísimas gracias Trinidad entendemos que debe retirarse en este momento por lo que aprovecho para agradecerle acompañarnos esta tarde su participación y nos quedamos siempre conversando con Yocasta y Lester las preguntas que nos han hecho llegar para ustedes pero gracias muchas gracias cariños a todos saludos también a todos ustedes y bueno espero que cuando pase esta pandemia me se vaya de todo el mundo y de nuestra América especialmente un abrazo grande igualmente gracias bueno entro ahora con Yocasta siguiendo la misma línea de la última pregunta que hacíamos a Trinidad y a partir de la experiencia que nos compartían sobre el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas en República Dominicana ¿cuáles son los desafíos que identifican a futuro y las oportunidades que ustedes observan los cambios que pueden hacerse o impulsarse desde el gobierno? Sí mira para nosotros en República Dominicana quizás lo más importante ahora es incorporar lo que hemos hecho de manera oficiosa a todo lo que es la base legal es decir el tema de saber que porque sea un procedimiento de emergencia tiene igualmente que haber competencia y transparencia eso nosotros no lo tenemos tan claro a nivel de la normativa pero eso no nos impidió hacer lo que hemos hecho para mí ese es como el tema fundamental y también mejorar todo el tema de la profesionalización de los de las unidades de compra o de los servidores públicos que trabajan en el tema de compras este COVID nos ha demostrado que realmente no podemos actuar en automático tenemos que pensar y analizar estratégicamente lo que tenemos que hacer para poder dar respuestas oportunas por ejemplo en este caso particular del COVID ¿qué pasó con los equipos médicos? los respiradores que eran tan demandados simplemente no habían en el mercado y respiradores que normalmente costaban 12 mil 13 mil dólares llegaron a costar hasta 50 mil dólares un gobierno que en un momento determinado tenga la necesidad de comprar ¿cómo pudiera justificar esa compra? es difícil ahora ¿cómo es posible también que el gobierno no pueda realizar la compra y las personas tengan que morir porque no le llegó el auxilio a tiempo? es decir ya todo esto está muy complejo no es algo que tú puedas tener una fórmula perfecta y lo que sí tenemos que construir es sobre la base de la información en tiempo oportuno nosotros vimos al inicio de todo este este evento de emergencia que hubo algunos casos muy cuestionados pero pudieron cuestionarse porque había información disponible en el portal que tiene que tener la gestión de cualquier procedimiento completamente en cada fase es decir no es al terminar que yo voy a publicar lo que he hecho es momento a momento y ¿qué pasa? que esa supervisión que puede hacer la sociedad civil esa veiduría que puede hacer la sociedad civil es efectiva porque precisamente ataca donde tiene que atacar en el momento antes de que se adjudique un contrato o antes de que haya un gran escándalo público al cancelar esos procedimientos al inicio igualmente otros que fueron cuestionados como que todo se alineó todas las instituciones escucharon mucho todas las recomendaciones de la dirección y por eso nosotros decimos insistimos en la contratación electrónica donde tú pasas del registro de lo que has hecho fuera a la gestión del procedimiento en cada etapa eso nos permitió a nosotros tomar las medidas de lugar y para mí sería la recomendación fundamental el tema de mejorar las capacidades de los encargados de las áreas de compras el tema de introducir un análisis estratégico y ver las compras públicas desde la perspectiva estratégica y el tema de mejorar cada vez más la contratación electrónica por ejemplo en este caso nosotros tuvimos que incorporar la apertura remota sin que fuera dentro de la plataforma se grababa todo pero la plataforma no lo tenía nosotros le estamos diciendo algunos proveedores de plataforma que se han acercado y le decimos bueno pero mire que esto ha demostrado que se necesita que pueda haber una reunión remota dentro de la plataforma para que quede constancia ahí igual van saliendo muchas pero muchas buenas prácticas y muchas cosas como decía uno de los interventores que nos dicen cómo no debemos hacer las cosas pero la contratación electrónica para nosotros va a solucionar en gran medida estos problemas porque va a demostrarle a los países que sí puede haber procedimientos competitivos que sí pueden participar las MIPIMES y las mujeres y que sí pueden rendir cuentas a tiempo si logramos entender eso yo creo que los sistemas de compra van a tener una evolución muy favorable para toda la sociedad esa sería mi recomendación principal muchísimas gracias Jocasta paso rápidamente a Lester podemos apreciar claramente que el acceso a la información la participación ciudadana y la rendición de cuentas son indispensables en todo momento pero se vuelven más importantes cuando enfrentamos una emergencia y esto no es solo para compras públicas sino en general lastimosamente muchas veces son elementos que se menosprecia o que se vuelve muy complicado incorporarlos hemos visto por ejemplo en varios países dificultades para solicitar y recibir información pública oficiosa o portales institucionales de compras u otros que no están funcionando o que están desactualizados desde la experiencia que han tenido estos meses ¿cuáles son los obstáculos principales que está encontrando la ciudadanía para ejercer control social en esta emergencia particularmente en el tema de compras públicas y de qué manera podrían irse superando estos obstáculos? bueno muy buena pregunta Jessica en realidad yo creo que el punto de partida y yo creo que aquí Yocasta también creo que puede ratificar esto es la voluntad política de los gobiernos creo que ese es el punto de partida las medidas anticorrupción no se pueden implementar de manera ad hoc es decir se tienen que implementar como parte de la política gubernamental en cualquier área y en cualquier sector y eso yo creo que es lo que siempre falta en nuestros contextos latinoamericanos es hasta que surge la crisis surge el escándalo que se introducen las medidas anticorrupción se introducen los elementos de estándares de transparencia se activan los portales de transparencia y se inician las verdurías en rendición de cuentas creo que un tema que en el caso hondureño porque tengo que hablar del caso hondureño porque el que más conozco en este momento y esto es algo que nosotros reiteradamente se lo hemos dicho el gobierno el poder legislativo y el poder judicial deben mandar un mensaje de cero tolerancia en materia de corrupción y eso creo que es lo que ha faltado y eso es lo que la ciudadanía también resiente de que hasta que surgen los escándalos como por ejemplo los más recientes en nuestro país es que se toman medidas pero son medidas más que todo paliativas también no son medidas realmente sostenibles o de largo plazo y eso yo creo que es el más grande impedimento que tiene la ciudadanía porque si la ciudadanía y los gobiernos reconocen de que transparentar los procesos equivale a hacer una buena planificación hacer una buena asignación presupuestaria liquidar adecuadamente el gasto contratar bien el personal a través de sistemas meritocráticos eso en realidad es transparencia transparencia no solamente es colgar la información en un portal donde en el caso hondureño más del 60 70% de las personas ni conocen el instituto de acceso a la información pública entonces ahí los gobiernos están llamados a hacer lo que en el sector de la transparencia hablamos de transparencia proactiva y eso yo creo que en estos momentos donde el costo para recolectar y analizar información para el ciudadano es muy alto porque está en sus casas está con mucha incertidumbre y con mucha desinformación también y eso es otro elemento que creo que es muy importante entre los obstáculos que tiene la ciudadanía es ese juego de desinformación que viene de diferentes sectores sectores de oposición pero también sectores gubernamentales es decir la democracia nuestra en este siglo 21 son mucho más complejas que hace 30 o 40 años tanto la ciudadanía tiene un nivel de educación mucho más alto pero también la ciudadanía tiene un nivel de desconfianza mucho más alto pero lo que está pasando por el otro lado del espectro de la gobernabilidad es que los gobiernos y aquí en el caso de la emergencia se han demostrado no han logrado adaptarse a esas demandas ciudadanas no han logrado adaptarse y aquí creo que retomo lo que dice Yocasta también a la necesidad de gestionar la crisis dejando a un lado los esquemas legales y burocráticos de un contexto de normalidad y eso es fundamental nosotros en lo personal hemos trabajado por ejemplo yo creo que es muy importante que se trabaje con la ciudadanía es trabajar con los funcionarios públicos que tienen esa voluntad de trabajar en manera transparente pero también rendir cuentas el Instituto de Acceso a la Información Pública que nosotros tenemos en Honduras es un instituto que sí tiene su deficiencia como cualquier otro instituto de América Latina sin embargo está mostrando un interés genuino en modificar sus prácticas de transparencia ya está introduciendo elementos de datos abiertos por ejemplo ya el ciudadano puede acceder a bases de datos en Excel por ejemplo y eso le puede ayudar ya a interpretar y a cruzar diferentes variables de información y apoyar en la gestión tanto como denunciando los actos y las irregularidades pero también buscando mayor eficiencia en el gasto público entonces esos son los elementos otro elemento que es muy importante es que en esta nueva reingeniería que tendrá que tener el ente de contratación que se investe en este momento tendrá que haber un elemento transversal de rendición de cuentas porque muchas veces creemos que con la transparencia ya es suficiente la transparencia nos presenta la información ¿no? pero la rendición de cuentas nos explica los resultados y eso para un funcionario para un empleado público y para un gobernante muchas veces es un trago amargo explicar los resultados y tener que de alguna manera reconocer cuando comete errores pero también ser reconocido cuando tiene éxito y especialmente en contextos políticos electorales eso es muy difícil ¿no? yo creo que lastimosamente nuestras democracias al final se reducen a democracias electorales ¿no? y en este momento no van a querer reconocer errores a pesar que los han cometido ¿no? y los efectos están a la luz pública entonces yo creo que esos son dos elementos tanto una transparencia desde el punto de vista mucho más proactiva pero también una rendición de cuentas desde la función pública ¿no? y eso es fundamental y por otro lado la ciudadanía que también tiene un rol muy importante porque siempre he dicho ¿no? esta es una calle de doble vía ¿no? hay una demanda y hay una oferta la ciudadanía tiene que también no caer en la trampa del fake news que muchas veces sucede y también tenemos que tener y este es un rol que muchas veces organizaciones de sociedad civil como las nuestras y como la tuya en El Salvador realizan tenemos que ser de alguna manera los intermediarios de la información es decir tenemos que interpretar de cierta manera la información que viene y que la produce el Estado muchas veces que es en calidad a granel si se puede decir y explicársela más detallada y de utilidad social ¿no? que eso es creo que el rol que estamos llamados a hacer nuestras organizaciones que ya llevan y llevamos varios años trabajando en esto y que tenemos también el apoyo de transparencia internacional de todo el movimiento a nivel global ¿no? totalmente de acuerdo contigo Lester muchas gracias voy a abusar un poco del tiempo que ustedes habían destinado la llamada porque hay muchas preguntas que nos están llegando y queremos hacer una última ronda para poder darles respuesta primero con Yocasta nos preguntan cómo se hicieron los trámites de notarios remotos si utilizaron firma electrónica o de qué manera y también nos consultan que cuando usted manifiesta que hubo más participación de las empresas oferentes flexibilizaron los requisitos o esta participación se realizó solo con los proveedores que ya estaban registrados mira comienzo por la última pregunta y en este caso hubo muchos proveedores que ya estaban dentro del sistema de compras pero también hubo mucha participación de nuevos proveedores y precisamente cuando hablamos de que adoptamos el teletrabajo y que nos comprometimos a dar respuesta en 24 horas a las solicitudes de cualquier servicio o asistencia técnica se trataba de eso que el que quisiera participar no se quedara afuera por un trámite burocrático claro como hemos venido trabajando durante muchos años se ha incrementado considerablemente el número de proveedores inscritos al inicio teníamos unos 19 mil al día de hoy tenemos 88 mil y algo de proveedores inscritos dentro de ellos muchas mujeres y mis pymes entonces lo que le dimos fue acción a ellos a poder gestionar cualquier trámite que le hiciera falta con nosotros para poder dar respuesta a tiempo pero también la contratación electrónica ayudó mucho a esto porque tenemos conexión con todas las instituciones a donde tuviéramos que hacer algún tipo de consulta como puede ser tesorería de seguridad social impuestos internos o ministerio de industria y comercio y mis pymes es decir la contratación electrónica también te ayuda a simplificar los trámites y eso lo hemos visto 100% algo que quería notar con relación a lo que señalaba el éster es que los portales transaccionales tienen que tener un acceso al ciudadano ese acceso ciudadano es para entrar cuando quiera sin nombre sin clave a ver qué está pasando en las instituciones eso tiene el portal transaccional nuestro y para la comisión de veiduría tiene un acceso privilegiado que le permite ver el escritorio virtual que le crea el portal transaccional a las instituciones es decir ellos pueden entrar al portal y ver por dentro lo que pasa para los ciudadanos pueden ver los procedimientos pueden ver toda la documentación en cada etapa del procedimiento y pueden darle seguimiento total y al finalizar el procedimiento se crea una carpeta con toda la información generada en cada momento en el que ellos también tuvieron acceso y nuestro portal tiene algo que es todavía mejor que es la administración de los contratos es decir casi siempre los sistemas de compras llegan solo hasta la adjudicación lo que llegaba en el caso nuestro está también Colombia y creo que Honduras el procedimiento incluye un módulo que es de gestión de contratos y ese módulo de gestión de contratos está vinculado esa es la última etapa que estamos haciendo y que ya está en prueba con todo el tema del sistema de pagos el proveedor puede presentar su factura por esa vía se le puede autorizar y le puede hacer el trámite completo y darle seguimiento hasta que recibe recibe su pago en su cuenta es decir es una contratación nosotros decimos completa que abarca desde la planificación hasta el pago y el cierre del contrato para nosotros eso no ha sido fácil se dice muy rápido pero es un cambio de cultura todo esto como decía Lester es un cambio de cultura no solo de las instituciones y los gobiernos sino también de los proveedores y la sociedad y bueno se crean a veces sinergias a veces hay fricciones propias de este tipo de trabajo pero yo creo que cualquier resultado que podamos mostrar vale la pena seguir buscando alternativas de solución a cualquier problema que se presente con relación a la pregunta inicial si me la repite Jessica por favor que perdí un dato claro con gusto preguntaban sobre los trámites de notarios remotos saber si se utilizó firma electrónica o como han funcionado mira nosotros en República Dominicana no hemos incluido la firma electrónica porque la la documentación que genera el procedimiento como tal tiene validez legal de acuerdo a una ley que establece el sistema integrado de gestión financiera del cual nosotros somos parte entonces no tuvimos la firma electrónica si estaba la presencia del notario que daba constancia de lo que estaba pasando y luego que el notario da esa constancia entonces tiene que elaborar una acta notarial donde indique que estuvo presente en el acto tal que estuvieron presentes todos los participantes en el procedimiento y que lo que sucedía en ese momento para los proveedores fue muy importante porque habían proveedores del interior que habían enviado su oferta en línea otras que habían llevado la oferta presencial pero los menos pero pudieron estar presente y dar fe de todo lo que ahí estaba pasando luego el notario también tenía que estar de acuerdo porque eso no es vamos a hacer esto y nadie ponerse de acuerdo ya esto es lo que va no eso fue parte de un diálogo con los participantes con los notarios y que se pusió todo el mundo de acuerdo incluso la dirección para recomendar ese tipo de trámite al día de hoy nosotros no hemos recibido una impugnación formal por lo que decíamos habíamos en el momento en que hubo o surgió algún tipo de cuestionamiento al inicio de la pandemia esos procedimientos se cancelaron hizo facto y no llegó ni siquiera a presentarse al día de hoy que ya tenemos tres meses en la pandemia aquí con estado de emergencia declarado que termina precisamente termina el día de hoy entonces tenemos que decir que la gente sí encontró la vía de canalizar su reclamación y de actuar oportunamente por eso digo el que esté la información disponible para todo el mundo ese ese es precisamente la mejor como nosotros dijimos el mejor antiséptico a cualquier situación que se quiera presentar de manejo dudoso hay un caso específico de una empresa que estaba siendo adjudicada con muchísimo dinero porque se suponía que iba a entregar en cinco días todo lo que estaba prometiendo cuando llegaron esos cinco días ya se había armado el escándalo y estábamos encima de que esa empresa entregara cuando fue el día de la entrega no pudo entregar y ahí mismo se canceló absolutamente todo por eso decimos es bueno que uno tenga la medida de que cada caso tiene que dársele una situación y un análisis especial estratégico para que uno no cometa errores a veces por actuar pensando en lo que hasta ahora ha pasado en la administración pública pasa mucho eso porque hay que cambiar si siempre ha sido así hay que cambiar porque hemos tenido malos comportamientos porque antes no había tecnología y por tanto no había alternativa y porque ahora sí la hay y se demuestra con los resultados que tenemos que ha sido sumamente efectiva y que la emergencia no puede ser para contratar sino para ejecutar es decir yo no puedo contratar en emergencia para que tú me entregues en tres meses entonces ahí no había emergencia yo no puedo contratar en emergencia para que una obra dure diez años entonces no era una emergencia y tenemos que aprender a darle a cada procedimiento la forma que corresponda de acuerdo al objeto de lo que vamos a contratar y a la real necesidad y cuando haya que hacer compras de emergencias que realmente sea porque se amerite no porque estemos obviando como bien dice nuestra normativa que uno busque la forma de escabullirse para tener un procedimiento menos riguroso nosotros al igual que muchos países eliminamos las garantías durante la emergencia no había condiciones a nivel de bancos y de seguros todo estaba completamente paralizado y lo que sí pusimos fue a cada institución por quienes estaban participando y a cada uno de los proveedores participantes adjudicados a firmar un compromiso de ética es decir un compromiso de integridad de que iba a participar y también que iba a comportarse íntegramente durante el procedimiento lo que decíamos se trata de la vida de la gente se trata de la salud de la gente esto no es cuestión de relajos ni de tomarlo a la ligera es muy importante y esa importancia queremos que todo el mundo se la lee muchísimas gracias y para ir finalizando y aprovechar otras preguntas que hemos recibido Lester consultan si has sabido de algún involucramiento de iniciativas como COST por ejemplo o Open Contracting en la promoción de transparencia en las contrataciones públicas en esta pandemia y también piden alguna sugerencia sobre qué hacer cuando las autoridades restringen el acceso a la información sobre el gasto público particularmente lo vinculado a enfrentar el COVID-19 Muy bien con respecto a la primera pregunta COST y contrataciones abiertas si está presente en Honduras el reto que yo encuentro y aquí vuelvo a mencionar lo que dije al inicio es estos desafíos que está encontrando el multilateralismo en este momento en todo el mundo tenemos un pushback si se puede decir de gobiernos nacionalistas y muchas organizaciones multilaterales están muy debilitadas porque bueno lo vemos con Trump manifestando que no va a ayudar a la Organización Mundial de la Salud y en otros casos con otras organizaciones lo que yo percibo de COST y de Open Contracting es que vienen a beneficiar más a los gobiernos que a todo el sistema holístico de la contratación pública donde participan diferentes stakeholders contrataciones abiertas en el caso hondureño lo desarrollamos hay un proyecto que está apoyando a la instancia homóloga de Yocasta que es ONCAE aquí en Honduras escuchando a Yocasta reitero es como una envidia de la buena todo lo que cuenta es lo que nos hace falta a nosotros el elemento fundamental vincular el proceso de contratación con la asignación del gasto eso aún no lo tenemos ha sido un sueño por nosotros por muchos años y contrataciones abiertas ha estado involucrado muy fuertemente en eso lastimosamente el gobierno no le ha prestado la atención del caso y esos son los elementos que como te comento muchas veces trabajan y apoyan a gobiernos pero cuando los gobiernos se sienten de que no están interesados en este tipo de reformas o elementos de modernización del estado no le dan el apoyo necesario y más bien en la sociedad civil que sí requiere de contrataciones abiertas porque es una herramienta de trabajo para nosotros y esas son las dicotomías de estos esfuerzos en el caso de las limitaciones al acceso al presupuesto nosotros tenemos una ley muy se puede decir discutida y debatida y conflictiva que se llama popularmente la ley de secretos hasta el momento no hemos tenido obstáculos en materia de acceder a información de los presupuestos asignados a la emergencia del COVID sin embargo hay grandes retos Honduras en los dos meses tres meses que ha estado en emergencia se ha endeudado a nivel externo en alrededor de dos mil millones de dólares eso para un país con una economía pequeña y con unos niveles altos de pobreza es grande la gran preocupación que tenemos nosotros es que cuando este tipo de endeudamiento se da muchos organismos internacionales como toman muy en cuenta el elemento del principio de autodeterminación y la soberanía no incluyen o no no son se puede decir exigentes en incluir elementos de buena gobernanza ya sea transparencia o rendición de cuentas más que todo se fijan en los elementos macroeconómicos que les interesa a ellos pero los elementos de dónde va ese dinero cómo se ejecuta ese dinero y qué resultados tiene para la población todavía hace falta más desarrollo especialmente las multilaterales como el Fondo Monetario Internacional entonces hasta este momento no hemos tenido obstáculos sin embargo entendemos que a medida que el gobierno se sienta presionado por mostrar resultados y esté criticado por no tener resultados que la población espera la reacción natural va a ser hermitismo y opacidad entonces vamos a ver si hay un desenlace y se activan estas leyes que vienen a obstaculizar el libre acceso a la información pública creemos también de que hay otro elemento muy importante que están jugando en este momento y es y creo que también lo va a ver El Salvador también es la dinámica geopolítica que hay nuestros países son lastimosamente expulsores de muchas personas en estos momentos han habido muchas negociaciones para mantener la migración irregular y obviamente el COVID también ha tenido su rol en delimitar bien las fronteras y los movimientos transfronterizos de las personas sin embargo creo que esto va a ser un reto también a medida de que se extienda la emergencia se extiende la pandemia y exista mayor afectación económica para los grandes sectores de la población entonces ahí creo que será el próximo estadio el próximo debate que habrá que tener cuáles son las medidas económicas que los gobiernos están implementando y que no solamente vayan a beneficiar a las élites económicas sino a estas grandes masas poblacionales que requieren y que no tienen las condiciones para soportar el impacto económico como las grandes empresas perfecto muchísimas gracias Lester para finalizar es imposible tratar de resumir la riqueza de todo lo que han expuesto a lo largo del foro pero tal vez quedándonos con algunos de los mensajes que nos han compartido es importante tener presente que son altos montos de recursos los que están involucrados en compras públicas y cuando se atiende una emergencia estos recursos aumentan tal como decía Trinidad en su exposición inicial agilizar las compras por la emergencia o realizar contrataciones directas no deben significar opacidad es en tiempos de emergencia cuando más transparencia se requiere porque esto permite validar el actor público permite una mejor fiscalización y también prevenir conductas corruptas aún cuando vemos la posibilidad o ya hemos confirmado muchos casos de corrupción en toda la región resulta esperanzador también conocer buenas prácticas como por ejemplo las plataformas especiales que han hecho en algunos países para entregar a la ciudadanía información pormenorizada sobre las compras nos compartían Perú Compras Colombia Compra Eficiente también ASJ con su experiencia y al final vemos bastantes experiencias que pueden retomarse para mejorar lo que se está haciendo en nuestros países recordemos que utilizar los recursos públicos de manera apresurada y no contar con medidas de control adecuadas en las compras gubernamentales aumenta la discrecionalidad y abre las puertas a la corrupción afectando a toda la población pero principalmente como bien lo decía Lester a los que se encuentran en condiciones más vulnerables motivamos a todos a que podamos seguir trabajando por garantizar transparencia e integridad a todo nivel y tomando las medidas necesarias para superar juntos esta emergencia muchísimas gracias Yocasta Lester Trinidad y Eduardo por su participación y por los valiosos aportes que nos han brindado esta tarde gracias a quienes han hecho posible esta actividad y en nombre de FUNDE y Acción Ciudadana les damos las gracias a todos y a todas por acompañarnos en el foro Transparencia y Eficiencia en Compras Públicas Gracias Gracias a todos Un saludo Chao Gracias.